¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bueno, hoy el vlog lo hago acá en casa Acá estoy con mi maquinola, con mi MPC Haciendo producciones, con mi guitarra criolla Practicando, preparándome para los shows que vengan Para las cosas que haya que hacer También estoy viendo a mi maestro divino Daniel Chapán, se los recomiendo Daniel Chapán Bueno, estaba viendo una clase del en vivo Pero no me pude resistir a hacer mi propio vlog Y hoy quería hacerlo desde casa Mostrando después veo bien el video del maestro Chapán Muy bueno, es un maestro del Kabbalah que ayuda un montón Daniel Chapán, síganlo, vean sus clases Que son buenísimas, ayudan, son muy motivadoras Bueno, acá estoy con la MPC Compartiendo este momento con ustedes Hoy no quería salir, me quedo acá en casa Y estos videos últimos que estuve haciendo Estuve dando vueltas por acá, por el barrio Que está todo bien, uno exagera un poco en los videos Como para tener un motivo Bueno, vamos a compartir un poquitito lo que estoy haciendo acá Bueno, esta canción es el proyecto Cuando hice la producción de Literal Que está en Spotify Mi último single que se llama Literal Lo pueden encontrar en Spotify Bueno, lo compuse Y lo hice con este instrumento Siempre hablo de este mismo instrumento Yo tengo otros modelos Pero este es el último Y bueno, me tiene siempre divertido También trabajo con la computadora Pero este me sirve para poder componer Acá tenía los bombos Bueno, les cuento que cada vez que yo comienzo un proyecto acá Que es todos los días Comienzo con un par de acordes Como trabaja todo el mundo Lo bueno que yo hago dentro de acá Que yo ya grabo la voz Hola, miren que lindo micrófono que tengo Color oro Directamente grabo la voz en la máquina Y entonces yo lo que hago Grabo frase por frase Y cada frase Cada oración Cada frase o palabra Que voy sampleando Le paso compresor Le pongo Quiero decirle una cosa Esto no es ni un tutorial Ni tampoco una masterclass Porque yo soy una persona Que desaprende constantemente Para entusiasmarse A hacer algo nuevo ¿Me entienden? Así que Esto no es para que después abajo Lo sabe lo todo Se estén opinando O corrigiendo Lo que yo estoy diciendo Comparto mis momentos Nada más gente Soy una persona que ¿Saben qué? Que le falta muchísimo Aprender de la vida Que estoy corrigiendo Todo el tiempo Quiero salir bien de esta vida ¿Me entienden? Entonces yo La verdad que Si alguna vez Por soberbia O por cabeza dura O por envidia O por un malestar Emocional He dicho cosas O he hablado en contra de alguien Un esto que el otro Hoy pido disculpas Me remito a todas las causas Y soy una persona Que intenta aprender Día a día Esa es la verdad Entonces A mí me sirve muchísimo Abrir de vuelta Mi ordenador Comenzar de vuelta Volver a empezar Volver a equivocarme Pero nunca dejar de creer En que hay que seguir Para adelante Y volver a reconstruir Entonces está buenísimo Y volvemos de vuelta Con el momento Y qué sé yo cuánto Bueno a ver ¿Qué hay acá? Voy a cargar un proyectito Bueno miren Acá a mí se me había ocurrido Hacer una canción De Virus Virus El grupo de Federico Maura Y los hermanos Maura Y bueno Y demás integrantes Virus Una de las bandas De los ochentas Número uno Que todos amamos Yo hice una versión nueva De Sentirse Bien Que es del disco Relax El cerebro hay que masajear Muy bien En este caso Yo preparé Estas versiones Esta versión Que es prácticamente Igual que la original Hice los mismos arreglos Y utilicé Este sintetizador Que es un microcore ¡Oh! Está todo enchufado este El microcore Yo amo este sintetizador Porque es un sintetizador económico Miren este plástico Y tiene los clásicos sonidos De core Digamos ¿No? Como si tuvieras un polio 800 Un microcore Entonces Me fue muy fácil Encontrar los sonidos de Virus Porque Virus Usaban mucho El core Mucho la marca En aquel momento El polio 800 Así que esos sonidos Los laburé de ahí Más Este otro sintetizador Que yo amo con toda mi alma Que es El Yamaha DX ¿Eh? Boutique Miren que hermoso que es Miren que hermoso que es Yo amo Este es mi sintetizador favorito No tiene ni una pedilla Nada Bien duro el sintetizador Porque es de FM Algoritmos de FM Y emula bastante Es casi como el DX7 De los 80's Entonces esos sonidos Los tengo en esos dos sintetizadores Pero este aquí Esta tiene un sintetizador interno Con plugins Entonces acá tengo sonidos De algoritmos totalmente nuevos Que los disparo Con un controlador El mismo sintetizador ese Lo utilizo del controlador En esta máquina Bueno también estuve Haciendo nuevas versiones De mis canciones de antes Por ejemplo Reírme más Todo esto Es para los próximos shows en vivo Fata mezclar No quiero nada más El ser me hace mal Nunca basta el amor Peor es esperar lo mejor Nunca basta Nunca basta Por eso quiero Reírme más No quiero nada más Me tienta no necesitar Por eso quiero Reírme más Reírme más Lo que más quiero Es reírme más Ser sorpresa De felicidad Reírme más Acá tiene los coros Todo Yo le grabo todo Con el micrófono Este Bueno Estoy notando Que la mezcla está pésima Porque yo todo Lo hago con auriculares Yo estoy en un departamento Entonces lógicamente Ahora son las ¿Qué hora es? Son las 15 4 de la tarde Está todo bien A los vecinos Nunca los molesto Porque tengo unos parlantitos Muy pequeños Pero yo generalmente Cuando me pongo a programar Y a mezclar En casa Luego con unos auriculares AKG que tengo Que parece Fueron una discoteca Está bueno La paso bien Pero por ahí Las mezclas No quedan tan bien Entonces ahí Me voy a un estudio De grabación Que queda acá A la vuelta O otro lugar Y ahí puedo escuchar Con volumen fuerte O si no Con estos parlantitos De vez en cuando Los pongo A esta hora De la tarde Y ahí acá Me di cuenta De que bueno Lógicamente Esto no estaba sonando bien Esto tiene unos sublogs furiosos ¿Eh? Uno Después del himno De la alegría Como era el tema No Pam, pam, pam Eso tiene que estar más fuerte No me vendas chicha por limonera A ver ¿Cómo es esto? Esto sí Eso lo quiero más fuerte Entonces esto Lo subimos Esto sería mezclar ¿No? A ver Se baja Porque me parece Que son los parlantitos No quiero nada más Nunca basta Nunca basta Nunca basta Por eso quiero Reírme más Bueno, reírme más Bueno, también hice una nueva versión de Morrissey A ver qué onda A ver qué onda Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey Que me extrañas más de lo que ella te extraña Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey Con quien estabas la vez que te llamábamos Pero hay algo que vos no sabes Hablamos más de vos Lo hice Lo hice con este ritmo un poco más tranquilo Más canción común Porque recuerdo que cuando Gustavo Cerati me lo produjo al tema El tema era El tema era bombo en negra Así pum 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 Y Gustavo me dijo ¿Sabes qué? Le voy a cambiar el ritmo Y lo voy a hacer pum Tatu Le voy a hacer otra batería Me dijo Porque así en el disco Va a quedar más clásico Entonces Yo después lo hacía más Punchi punchi Porque golpeaba más Y ahora dije No, voy a hacer una versión Como la que quería Gustavo Con la batería así Del amor Y vos no sabes lo que es cansarse Ella escucha mi orto y ven Ella repita aquí Escucha el disco que te regalé Pero sé que no sabe de Morrissey Morrissey, Morrissey, Morrissey Morrissey, Morrissey, Morrissey Morrissey Bueno, también hice una nueva versión de Romance A ver qué onda Estoy encantado de conocerte Cantando para que me conozcas Vos me buscaste para que salga Salí del mundo para recorrerte Qué suerte que tú ves Yo me despierto para siempre En una eternidad que nunca me curaba Qué suerte que tu inocencia Me esconda la muerte Aunque anoche los labios desangraban Qué suerte que no me mato más con lo que quiero Qué suerte que no me mato más con lo que quiero cerati estuve haciendo una versión de magia mezclada con otra otra piel la guitarra está sampleada de gustavo, le sume la guitarra y le sume la base, como un remix, una cosa así a ver tal vez parece que me pierda en el camino, pero me guía a la intuición nada me importa más que hacer el recorrido más que saber a dónde voy no trates de persuadirme, voy a seguir en esto y sé hyperpop voy a seguir haciéndolo bueno magia simplemente para compartir este momento con ustedes los quiero mucho suscríbase a este canal opinen cosas lindas este y bueno nada síganme también en leo garcía artista instagram y todo infórmen se vamos que tengo que estar en vivo tengo que tocar tienen que aprovechar que estoy vivo que tengo juventud tengo buena salud muchas ganas de brindarle lo mejor vamos que estoy yo y hay otros más no son uno dos o tres nada más somos muchos artistas argentinos que queremos brindarnos en en todo lugar vamos 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 que necesito hacer muchos shows necesito llegar a mucha gente tengo mucha vida por delante y tengo mucho para compartir y mucha sabiduría que aprendí de los mejores maestros que existieron en la historia del rock nacional